En la ciudad de Puno acerca de una denuncia por la tala de árboles, la sugerenta de parques y jardines de la comuna local, Sonia Sánchez, señaló que no existe una ordenanza municipal para realizar la fiscalización y la sanción respectiva. Cabe precisar que esto depende de los regidores de la Municipalidad Provincial de Puno. Como le había mencionado, solo hay un comunicado y no se puede hacer una acción de fiscalización ni sanción, si es que no hay una ordenanza municipal. Entonces, por ese lado, no se pueden tomar acciones de sanción ni fiscalización frente a esos hechos. Hace cuatro días se emitió un comunicado indicando que por cada árbol talado se iban a reponer 10, pero para tomar estas acciones es necesario de una ordenanza municipal. Sin embargo, se estarían realizando las notificaciones de esta propuesta con el fin de conservar las áreas verdes en Puno. Es preciso mencionar que es la primera denuncia en el presente año por la tala de árboles. En el comunicado se había especificado que por cada árbol que se tale se iban a reponer 10, pero como le dije, solo es un comunicado, no es una ordenanza municipal. Y sin una ordenanza municipal, como le vuelvo a repetir, no se puede tomar medidas de fiscalización ni de sanción. Sí, porque justamente en la zona que ustedes me mencionan, nosotros ya hemos hecho intervención, porque queremos hacernos cargo de las zonas que están establecidas para áreas verdes, pero no se puede todavía intervenir así al 100%.